Con la participación de 14 empresas locales, se llevó a cabo la Feria de Reclutamiento y Estadías 2023 para alumnos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo en el área de vinculación de esa misma institución educativa. En el evento participaron como agencias aduanales, líneas transportistas, maquiladoras, comercios, entre otros negocios mismos que ofrecieron oportunidades laborales a los alumnos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo. Estas oportunidades van desde la realización de sus estadías hasta de empleos de medio tiempo, brindándoles recursos para continuar con sus estudios. Las empresas están ofertando diversas vacantes desde medio tiempo hasta tiempo completo e incluso estadías, comentó Ángel Martínez, encargado del portal de empleo de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo y responsable del referido evento. El mencionado resaltó la importancia de que los estudiantes comiencen a buscar dónde llevar a cabo sus estadías, ya que es fundamental que encuentren un lugar dentro del mundo laboral. Cabe indicar que alrededor de 120 universitarios tomaron parte de esta feria y la mayoría de ellos presentaron solicitudes para ocupar puestos, ya sea realizando sus estadías o buscando empleo de medio tiempo. Para LíderWeb, José Luis García.